Bueno, lo primero es agradecer a los pilotos su participación en este reto cervecero, en este pilotaje cervecero. Desde luego todos pusieron en él su mejor intención, revisaron el tutorial, intentaron memorizar los pasos, es verdad que todavía les falta un poquito de entrenamiento. No se trataba además de un ritual de servicio perfecto, sino de un ritual de exhibición. Por eso ejecutaron un servicio que denominamos en tres tiempos. Lo que buscamos es poner en valor la pericia cervecera de los pilotos. Sí se nota que llevan la velocidad en las venas y se nota porque les faltó algo fundamental que es la paciencia. Recordar que entre tiempo y tiempo hay que esperar unos 20 segundos, pero las esperas fueron mucho más cortas. Otra cosa que parece que tampoco quedó clara fue los golpecitos que le damos con la botella a la copa. Su objetivo es ayudar moderadamente a que la espuma se compacte, pero sobre todo es generar una mayor exhibición, un mayor concepto de exhibición. Eran cinco golpes, al final se quedaron en tres. ¿Valoración global? Muy bien chicos, muchas gracias. Vamos a ver individualmente cada uno de los challenges. Vamos a empezar con Carlos. Se nota que Carlos estuvo muy atento al tutorial. Tiene experiencia y realizó una exhibición eficaz. Sin demasiado riesgo, pero sí con mucha solvencia. Tiene claro que es un servicio en tres tiempos. Es una pena que le quedara un cuarto de cerveza en la botella. Un cuarto es mucha cerveza. Se quedó corto en el primer tiempo y arrastró esta situación hasta el final. La presentación, correcta y visualmente el resultado no fue malo. Vamos con Mark. Está claro que también tiene un gran talento para esto del servicio de cerveza. Sin realizar una gran ejecución, logró un resultado final aceptable. Mark tenía claro que el ritual que tenía que realizar era el ritual en tres tiempos y su ejecución fue mejorable, pero otro. Llegó a la velocidad final de las venas. Eso se nota y lo trasladó al servicio. No dejó reposar la cerveza entre tiempo y tiempo, lo que hizo que la espuma no tuviera la estructura compacta que se perseguía. A esto se suma que la distancia entre la cerveza y la botella fue demasiado corta. Falta entrenamiento, nada más. E interiorizar algunos de los pasos del ritual. Desde luego, tenemos todo un birman, sin duda. Vamos ahora con Alex. Era su primer servicio de exhibición, pero puso todo de su parte. Vio el tutorial, intentó replicarlo, perfecto. Le quedó muy claro que en cada uno de los tres tiempos hay que servir un tercio de la botella. Fantástico. Siendo muy exigentes, podemos indicar que el primer tiempo, bueno, lo hizo con poca distancia entre la copa y la botella, de forma que generó menos espuma de la recomendada. Pero en el segundo tiempo correcció y la distancia fue mayor. ¿Qué pasa? Que quedó mucha cerveza en la botella. Una pena no esperar un poquito más de tiempo entre paso y paso para dejar que la espuma rebosara y se hiciera compacta. Pero lo más grave fue que el tercer tiempo la espuma rebosó por completo. Bueno, se pasó de frenada. Es algo muy difícil de recuperar. La clave de este servicio es que la espuma rebose lo máximo de la copa, pero que no se derrame, claro. Es el turno de Alex. Empezó con muchas ganas y confianza, pero se fue deshinchando. Siempre orientó bien el flujo de la cerveza hacia la zona central de la copa, con firmeza, pero le falta entrenamiento. Sí se nota que Alex es un innovador, tiene una enorme gama de recursos. Para evitar que la cerveza se saliera de la copa, desarrolló un cuarto tiempo en el ritual. Algo nuevo. Beberse la cerveza mientras se sirve. Es una práctica ingeniosa, pero que los jueces no la consideran válida. Y el último turno es el de Lando. Lando realizó una exhibición con una gran sonrisa y para mí eso es clave. Además estaba realizando el ritual a medida que Carlos se lo iba mostrando, en directo, sin entrenar. Tiene muchísimo mérito. Fue prudente, arriesgó lo justo, en la misma línea que Carlos. No sé si será porque los dos son pilotos de Fórmula 1. Si dejamos que siga practicando, tenemos otro piloto cervecero de hidro. Se le vio muy concentrado en el tercer tiempo, lo hizo muy lentamente, en ocasiones a punto de tocarse espuma y botella. Y en el límite realizó un gran tercer tiempo que fue clave para el acabado final de la cerveza con la corona de espuma sobrepasando de la copa. Muy bien. Pues esto es todo. Espero que esta exhibición os sirviera de ayuda, porque cuanto mejor se sirve la cerveza, más rica va a estar. Recordar esto. Gracias. 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 Gracias.